¿Qué le pasa a esta muchachita? Segundo, ¿qué pasa con Juliana que no para de llorar? Lo que pasa es que se tomó el te pelo muy rápido y debe tener dolor de estómago. Pero no se preocupen, ya le voy a hacer unos ejercicios para que se le pase. Además, la niña todavía no ha entrado en horario de alimentarse bien. Pero hay que tener mucha paciencia mientras lo hace. Oiga, Segundo, ¿y usted desde cuándo es pediatra? Pues desde que me di cuenta que en esta casa nadie la trata como se debe. Y usted que es la única que tiene experiencia en eso, debería estar colaborando, ¿no? Sí, no, ¿y usted qué se cree, ah? Yo a mi edad ya qué niñito, ni qué ocho cuartos. Además, esa experiencia no la repetiría por nada en el mundo. A ver, más bien vaya calle a la muchachita, yo me termino mi cigarrillo y me voy a dormir en paz, ¿sí? Doña Antonio, ¿de cuándo va a entender que la niña Juliana es apenas una bebé? En este momento ya lo que necesita es afecto, cariño, amor y sobre todo comprensión de todos los que vivimos en esta casa. Empezando por usted, ¿no? De manera que haga el favor de bajar la voz, porque la voy a dormir y necesitamos silencio. Ah, y otra cosita. No se le olvide que usted todavía está en periodo de prueba, ¿no? Y si no cambia su manera de tratar a la gente, vuelvo y me voy. Fuiste, ¿no? Don Alejandro, ¿le juro?